Vamos a inicio con la sesión plenaria extraordinaria solemne que fue convocada y publicitada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como por los artículos 21, fracción 2, 22 y 23 del Reglamento Interno que rige este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, Maestral Presidente, se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal Electoral la Maestrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el Maestrado José de Jesús Angulo Aguirre, Maestrado Everardo Vargas Jiménez, el Maestrado Tomás Vargas Suárez y con la presencia de usted hago costar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Honorable Pleno. Muchas gracias, Secretario. Vista lo anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de corum legal e instalada la presente sesión plenaria extraordinaria solemne en la cual todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, sírvase por favor dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión y el cual desde luego está a consideración de todos nosotros. Sí, señor presidente, con todo gusto. Los asuntos que se someten a la consideración de todos ustedes en el orden del día son los siguientes. Punto número uno, informe parcial de actividades que rinde el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2017 al 5 de octubre de 2018 de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Punto número dos, elección de presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Todo el programa de presentación, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, magistrada, magistrado, ¿está su consideración? Si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación nominal correspondiente respecto a la aprobación del orden del día. Sí, señor presidente. Magistrada Navioleta Iglesias Escudero. A favor. Magistrado José de Jesús Angulo. A favor. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. A favor. Magistrado Presidente, registro cinco votos a favor. El orden del día se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, le solicito registre en el acta de sesión que el orden del día propuesto para esta sesión fue aprobado por unanimidad de votos. Así lo hago, maestro presidente, cómo no. Realizado lo anterior, pasamos a su desahogo. Número uno, informe parcial de actividades que rinde al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2017 al 5, al 6 de octubre de 2018, de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Muy buenas tardes, compañera magistrada, compañeros magistrados. Me dirijo a este honorable pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para emitir un mensaje con motivo de la conclusión del periodo por el cual fui designado magistrado presidente de este órgano jurisdiccional. En virtud y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2 y 48, fracción 10 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, pongo a disposición de este cuerpo colegiado el correspondiente informe parcial de actividades relativo al periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 al 6 de octubre de 2018. La renovación de las instituciones es un hecho democrático que anima nuevas formas de trabajo y alienta una sana reconfiguración de las actividades orgánicas. Por ello, el ser designado para encabezar los trabajos de este tribunal ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y sin duda un alto honor máxime en la coyuntura de atender y desahogar las cargas de trabajo vinculadas con el proceso electoral 2017-2018, el cual analistas han calificado como el más complejo de la historia. En tal sentido, el cierre de este ciclo de trabajo deseo expresar públicamente un sincero agradecimiento a mis compañeros integrantes del Pleno, a mi compañera magistrada y a mis compañeros magistrados por su confianza y apoyo durante los trabajos conjuntos de este órgano. Es mi convicción que en los tribunales con vocación colegiada las buenas prácticas individuales sólo tienen sentido cuando suman el trabajo en equipo, por lo cual aprecio y valoro su disposición y ánimo para desahogar nuestras tareas diarias con una vocación institucional a toda prueba. Gracias también a todas y todos los funcionarios de este tribunal por su compromiso y su vocación de servicio acreditada día con día. En este periodo hemos podido ser testigos de su profesionalismo y alta especialización, puesto en práctica en cada acuerdo, en cada sentencia y desde luego en los debates que han dado vida jurídica a la labor de impartir justicia electoral para Jalisco. Con este gran equipo y con este ánimo de servicio podemos rendir ahora cuentas de un trabajo colectivo cuya evaluación y escrutinio compete a toda la sociedad y el cual podemos comunicar que los medios de impugnación relativos al periodo que se informa fueron desahogados en tiempo y forma, convencidos de las decisiones adoptadas en cada uno de los asuntos. En tal sentido, comprometidos con los ejes de trabajo sustentados en la atención ciudadana, transparencia, eficiencia y ética, esta Administración concretó sus esfuerzos en privilegiar el trabajo sustantivo, pero también armonizando las actividades administrativas y académicas correspondientes. Con esa visión, con el apoyo de todo este gran equipo, el Tribunal Electoral se emprendieron diversas acciones encaminadas a estrechar lazos incluyentes con la ciudadanía, así como diversas instituciones y organizaciones, a quienes agradezco también su disposición y colaboración para trabajar de manera coordinada para desahogar las agendas comunes, así como los proyectos compartidos. También expreso mi sincero reconocimiento a los medios de información por su interés permanente en difundir nuestras actividades a través de su valiosa labor periodística. Muchas gracias a todos por permitirme servir a Jalisco desde esta honorable responsabilidad, con la certeza de que el reto por construir la democracia institucional e incluyente en Jalisco espera nuevos episodios que juntos afrontaremos con toda convicción. Finalmente, deseo el mejor de los éxitos a quienes encabece los trabajos de la nueva gestión, reiterándoles mi voluntad y compromiso para trabajar siempre en beneficio de la sociedad jalisciense. Dicho lo anterior, como un acto de rendición de cuentas, hago entrega del documento impreso que contiene el informe parcial de actividades al cual me he referido. Muchas gracias y si no tiene alguna intervención, pasaríamos al segundo punto del orden del día, continuando con el desarrollo de la sesión. Señor secretario general, por favor. Sí, adelante, magistrado presidente. Segundo punto, elección de presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Muchas gracias, secretario. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como no dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, resulta procedente pasar a la elección de presidente de este Tribunal Electoral con efectos a partir del próximo 7 de octubre del presente año, elección que deberá llevarse a cabo mediante una votación secreta y escrutinio público. Por lo que en estos momentos propongo que sea el secretario general de Acuerdos quien funja como escrutador de los votos concernientes a la elección de presidente de este Tribunal Electoral. A su consideración, magistrada, magistrados, que se le delegue la función al secretario como escrutador. A favor. Perfecto. Muchas gracias. Vista la votación, por unanimidad se le delegan funciones de escrutador al secretario general de Acuerdos de este Tribunal, a quien se le instruye para que en este momento proceda a entregar a la magistrada y a los magistrados que integramos este pleno las cédulas de votación respectivas para que mediante voto secreto y por mayoría o unanimidad se lleve a cabo la elección referida solicitando depositen su voto en la urna habilitada para tal efecto. Si me permite, antes de que pasemos a la votación, fuimos convocados a esta sesión con motivo de la elección de la magistrada o el magistrado, que en su caso desempeñará las funciones que corresponden a la presidencia del tribunal. El periodo que concluye, que está por concluir, preciso, estuvo a cargo de la doctora Teresa Mejía Contreras como presidenta y ante la terminación de su encargo como magistrada electoral, nuestro compañero, el magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, desempeñó el cargo para concluir el respectivo periodo. Precisado lo anterior, considero que esta es la ocasión propicia desde mi parte para enfatizar que por disposición constitucional el tribunal es un organismo constitucional autónomo que tiene a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y que se integra por cinco magistrados, de entre los cuales es electo a su presidente o en este caso presidenta. Tengo claro desde mi perspectiva que el cargo de magistrado implica un compromiso institucional porque ante la sociedad y la ley representa a este tribunal y por tanto se debe a la institución, de ahí que no haya cabida para que alguno de los integrantes antepongamos intereses particulares o personales sobre los institucionales. Es así que reitero como integrante de este organismo constitucional autónomo nuestra principal función es la jurisdiccional, es decir, la impartición de justicia electoral, razón por la cual se debe desempeñar el cargo con integridad, sobriedad, sin protagonismos y con vocación de servicio público en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento de la institución. Las anteriores características en el desempeño del cargo de la magistratura, desde mi perspectiva, deben observarse también al interior de la institución, pues es imperativo tratar con dignidad a los servidores públicos que colaboran con nosotros en la función jurisdiccional y en la administrativa, ponderando en todo momento el valioso apoyo que brindan porque a través del desarrollo de sus actividades contribuyen al cumplimiento de los fines que persigue la institución. En ese contexto, reitero que desde mi arribo a este Tribunal Electoral, en el año 2014, he manifestado el compromiso institucional con el mismo para cumplir con la función jurisdiccional electoral en el ámbito local, que fue conferida constitucionalmente y con ello abonar en la consolidación de los principios democráticos y la vigencia del Estado de Derecho. Con nuestra labor como juzgadores, materializamos la voluntad del Estado en materia de justicia electoral y preservación de la voluntad democrática de la ciudadanía, y las personas que la integramos debemos realizarla desde la óptica del servicio público. Hoy es una oportunidad de recordar y visualizar la importancia social que ello tiene, abriendo la posibilidad de replantear formas de trabajo que puedan contribuir a los fines de la institución. Hace cuatro años, en este Tribunal, al iniciar funciones sobre la base del modelo vigente de Tribunales Constitucionales Autónomos, producto de la Reforma Político-Electoral del año 2014, se estableció como meta institucional impulsar la ética como un valor esencial de nuestra función a través de acciones concretas. En tal sentido, se dio la aprobación de un primer código de ética como contribución a la cultura de la legalidad y la profesionalización de los servidores públicos. Es por ello que no debe perderse de vista lo esencial de la responsabilidad que nos fue conferida y sea esta también una oportunidad para refrendar el respeto y agradecimiento a todos los colaboradores de la institución. Finalmente, manifiesto mi más sincera voluntad de colaboración institucional a la magistrada o al magistrado que resulte electo como presidente de la institución. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Entonces, vista la votación unánime, se le delegan funciones de escrutador al secretario general de Acuerdos de este tribunal a quien se le instruye para que en estos momentos proceda a entregar a la magistrada y a los magistrados que integramos este pleno las cédulas de votación respectivas para que mediante voto secreto y por mayoría se lleve a cabo la elección referida solicitándoles depositen su voto en la urna habilitada para tal efecto. Asimismo, solicito al secretario general que una vez emitido los votos de la y los magistrados se sirvan a hacer el escrutinio y cómputo de los mismos en voz alta. Sí, maestro presidente, cómo no, con todo gusto. De manera previa en estos momentos hago constar que tengo en mi poder cinco cédulas de votación. Cada una de ellas sostenta de forma impresa y por orden alfabético los nombres de la y los magistrados siguientes. Magistrada Navioleta Iglesias Escudero, magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, magistrado Everardo Vargas Jiménez y magistrado Tomás Vargas Suárez. De la misma manera hago constar que las cinco cédulas de votación cuentan con espacios reservados para la emisión del voto, mismos que se encuentran en blanco. Gracias. 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 El resultado que arroja la votación es el siguiente. Primera cédula de votación, voto a favor del magistrado Tomás Vargas Suárez. Segunda cédula, voto a favor del magistrado Tomás Vargas Suárez. Tercer cédula, voto a favor del magistrado Tomás Vargas Suárez. Cuarta cédula, voto a favor del magistrado Tomás Vargas Suárez. Quinta y última cédula, voto a favor del magistrado Tomás Vargas Suárez. Presidente, tengo a la vista cinco votos a favor del magistrado Tomás Vargas Suárez. Es unánime la decisión. Muchas gracias, secretario. De nada. Gracias. Por lo tanto, visto el resultado de la elección que se ha llevado a cabo y en razón de la votación recibida, se elige por unanimidad de votos como presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con efectos a partir del próximo día 7 de octubre del año en curso, al magistrado Tomás Vargas Suárez. Por lo cual solicito a usted, magistrado, se ponga de pie en el lugar que ocupa para que rinda la protesta de ley y nos ponemos de pie todos, por favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que le hemos conferido la magistrada y los magistrados que intervenimos, que integramos el Honorable Pleno, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. Protesto. Si así lo hiciere, que la Nación y el Estado se lo demanden. Gracias. Nos vamos a sentar, por favor. Secretario, por favor, registre en el acta de sesión tanto la elección de presidente de este tribunal, así como su toma de protesta en términos de ley que se ha llevado a cabo. Así lo registro, magistrado presidente, que den actas. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos pendientes por tratar en esta sesión, con fundamento no dispuesto por la... A la orden. Tienes la voz. Quisiera hacer uso de la voz, si me lo permiten. Con gusto. Quisiera emitir un mensaje a todos ustedes. Quiero agradecerles a ustedes, compañeros magistrados, todo su apoyo para esta designación. Les aseguro que pondré todo mi empeño, esfuerzo y dedicación. Les aseguro, perdón, para ejercer con esmero la presidencia de este tribunal electoral del Estado de Jalisco, honorable pleno de este tribunal electoral, para mí es muy significativo contar con el respaldo de ustedes en esta elección. Reitero mi compromiso ante la sociedad y ante la institución de continuar con esta labor atendiendo en todo momento al más alto sentido de responsabilidad y ética. Estamos transitando por el actual proceso electoral. El producto se ha visto reflejado en el hecho de que hemos cumplido a cabalidad con los plazos que marca nuestra legislación para la resolución de los diversos juicios que se presentaron, lo que denota el compromiso que nuestra investidura y la sociedad nos requieren. No está por demás señalar que este tribunal ejerce una diversidad de actividades, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el académico y administrativo. La responsabilidad es grande y la asumo con la seguridad que contaré con el apoyo de todos ustedes, conduciendo mi actuación bajo el ejercicio escrupuloso de la ética, la responsabilidad, la transparencia y los principios rectores de nuestra materia, con el único propósito de fortalecer nuestra institución, buscando en todo momento acrecentar la cultura democrática de nuestro Estado. El éxito de este órgano depende en gran medida del trabajo coordinado y comprometido de todos sus integrantes. No deja espacio para protagonismos. La que debe destacar es la institución. Por eso, espero sigamos como lo hemos hecho hasta hoy, privilegiando el trabajo conjunto, sin que pase por alto el gran sentido de responsabilidad del personal que integra este órgano jurisdiccional. A ellos también les quiero hacer público mi reconocimiento y agradecimiento por su amplia colaboración para el adecuado desempeño de sus funciones, pues son el pilar de esta institución. Termino señalando que estoy convencido que la tarea del juzgador nos obliga a actuar de manera honesta y transparente, leal hacia nuestros valores y con el espíritu de servicios hacia la sociedad, que al final es a la que nos debemos y respondemos. Muchas gracias a todos. Tiene usted la voz, magistrado. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una breve, dar unas palabras a mis compañeros de este órgano jurisdiccional. Muy acertadas palabras señaló mi compañero magistrado, don Everardo Vargas. Señor presidente, a partir del domingo, mi más sincera felicitación, amigo. Enhorabuena. Gracias, señor presidente. Y se lo digo con mucho cariño, tendrá que llevar este tribunal por el sano desarrollo respecto a sus actividades académicas, administrativas, siempre bajo la transparencia y los principios de la ética que nos ha caracterizado. Recuerdo nuestra primera sesión del 2014, en donde los anteriores integrantes de este tribunal estaba todavía la doctora Teresa, el maestro Luis Fernando. Por ser el más viejo de este tribunal, me tocó presidir la primera sesión. Fue muy honroso para su servidor. Pero ahí recuerdo que nos fincamos una meta cuando hicimos la votación, que la actividad de este tribunal siempre transitaría bajo la ética. Y eso es lo que le pido y con palabras de amigo se lo exijo. Tendremos que continuar bajo la directriz de la certeza en nuestras decisiones para dar confianza a la ciudadanía. Somos un tribunal constitucional autónomo y tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad. No me resta más que felicitar de nueva cuenta al amigo y enhorabuena. Mucho éxito en su función. Adelante, tenemos la voz magistrada. Buenas tardes. Pues felicitar a mi compañero Tomás Vargas Suárez por este nuevo nombramiento, que estoy convencida que realizará un excelente trabajo y que cuenta con una servidora para apoyarlo en todo lo necesario. Felicidades y enhorabuena. ¿Alguna intervención? Bueno, magistrado, felicidades, felicidades. Fue usted electo por la unanimidad de sus compañeros. Le deseo también, como se lo dije en un momento cuando presenté el informe, que cuente con todos los equipos, que cuente con la labor institucional de todos. Y enhorabuena, felicidades y estoy seguro que usted va a dar unas buenas cuentas al Estado de Jalisco representando el tribunal. Muchas felicidades. Gracias. Tenga la certeza que así será. Muchas gracias, magistrado. Al no existir más asuntos pendientes por tratar en esta sesión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 del reglamento interno, se propone que el acta respectivo se apruebe y firme este mismo día, para lo cual solicito se sirve a manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Muchas gracias. Vista la votación, por unanimidad se aprueba en este momento el acta que la Secretaría General de Acuerdos levante con motivo de la presente sesión. Tómonos, magistrado, presidente. Muchas gracias. Agotado el orden del día, secretario, siendo aprobado, siendo las 15 horas con 33 minutos del 5 de octubre de 2018, se da por concluida la presente sesión plenaria extraordinaria solemne a la que fuimos oportunamente convocados. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.